Hola chicos y chicas, bienvenidos nuevamente a este su canal, gracias por estarme acompañando y bueno pues como ya vieron por el título hoy quiero mostrarles, platicarles un poquito acerca de los que para mí son los perfumes más sensuales del mundo, los que hacen voltear cabezas, los que llaman mucho mucho la atención sobre todo de la parte masculina, los que la verdad que caballeros me lo han elogiado bastante, así que bueno pues sin más rollo vamos a comenzar. Y bueno corazones, ya tenía bastantes, bastantes días que no subía videos pero bueno estoy feliz de ya poder estar acá nuevamente con ustedes y sin duda para mí uno de los perfumes más sexys que me haya conocido es My Burberry Black de Burberry, esta es una fragancia chicos totalmente oscuro, ambarado, nocturno, esa es como la definición que yo le podría dar a Burberry Black, es un perfume súper nocturno, perfecto para una cita con tu pareja, una cena romántica, una salida incluso con la persona con la que estás como ligando ¿saben? ¿saben cómo? y pues obviamente es bastante bastante elegante, la verdad es que esta fragancia creo que lo tiene todo de ser súper sexy, con mucho porte, llamativa pero también tiene ese lado bastante elegante, es como una mujer con dos caras de muy felina pero a la vez de mujer fina ¿ok? así se me hace esta fragancia, la verdad es que es riquísima, es muy dulce, trae como este durazno súper rico, súper melosito pero también por otro lado tiene esta parte de pachuli, de ámbar que bueno, hacen una obra maestra, la verdad es que sí, es uno de los perfumes con los que cuando yo quiero resaltar sobre todo en eventos de noche siempre siempre me voy por esto y bueno de su estela ni hablemos y de su duración hasta que tú laves la prenda, pasemos al siguiente ahora, otra de las fragancias que para mí es 100% seductora a más no poder es Linterdit pero en la versión Rouge ¿bien? o sea desde la botella es un rojo súper súper intenso y yo podría definir a este perfume como floral, principalmente nardo pero con mucha vainilla especiada ok, esa sería mi definición, nardos, vainilla especiada, así, dulce pero no es la típica vainillita repostera eso no van a encontrar aquí, no es algo más, más profundo, sí, mucho más formal incluso pero muy, muy seductora y como les digo, llama mucho la atención del lado de los chicos este perfume me lo han elogiado bastante, ahora que tuvimos como estas reuniones este, pues de navidad y todo ese rollo, yo lo estuve utilizando en una cena que tuve con familia la verdad es que le llevaron bastantes, bastantes cumplidos del lado de los chicos por eso les digo que llama mucho, mucho la atención, les digo fue familia, fuimos bastantes y me lo elogiaron un montón, pero los chicos así que pues algo a detener es fabulosa, la verdad es que es fabulosa yo siento que cuando recién te lo aplicas es un perfume bastante fuerte, bastante intenso pero a medida que van pasando las horas como que se comienza a tranquilizar no desaparece, no se queda en una estela bastante buena que se mantiene pero tampoco creo que llega a ser demasiado demasiado invasiva pero obviamente que las personas que estén a tu alrededor sí te lo van a percibir se los digo por experiencia no pensé que este perfume tendría tantísimo éxito esa noche pero pues sí, me llevé una grata sorpresa entonces este, sí chicos, se me hace muy sexy de igual forma bastante fiestera entonces bueno, el Interdit Rouge ojalá lo pudieran conocer, es fantástica ahora, otra fragancia que jamás me voy a cansar de repetir que es sexy lo tiene todo chicos les estoy hablando de Narciso Rodríguez Forger en la versión agua de perfume esta fragancia derrocha sensualidad a más no poder te sientes una mujer que todo lo puede cuando lo usas llama mucho la atención también es bastante elogiado este sí del lado tanto de los chicos como de las mujeres también pero siento que sí me lo han elogiado más hombres porque tiene ese almizcle o sea, este perfume es almizcle es pachuli rosa y un toque de durazno entonces la verdad es que es de mis favoritas es tan rica, tan placentera que no te cansas de estar percibiendo ay no chicos es que de verdad esta fragancia es muy rica a mí me gusta mucho más esta que el agua de tocador de la botella negra porque aunque se parecen bastante pero este tiene ese aporte afrotado no sé, no sé chicos entonces bueno esta ojalá la pudieran conocer es divina y algo que me encanta es que sí, también tiene ese lado como súper sexy pero también tiene ese lado sofisticado elegante con mucho estilo con mucho porte así que bueno, es divina la verdad de duración estela pues para qué les digo es otro nivel sin duda otra fragancia que es sensualidad pura les estoy hablando de la Nuit Tresor en la versión a la folie vean este diamante todo hermoso y precioso híjole es que acabamos a encontrar un aroma ya un poquito más como tirándole algo gourmand más más goloso sí, como más sí, tal cual chicos más dulce mucho más dulce que los que ya les he enseñado es que huele bien rico huele muy rico sí es una fragancia que desde su inicio se siente bien dulce intensa pero con ese lado como afrutado de esas fragancias que se te hacen agua a la boca sí muy muy sexy para irte también a una cita de que sales con tus amigas y llamas la atención de muchos chicos así se me hace este este perfume es rico es avainillado es afurtado este es o sea completamente mi estilo porque se siente como como un aroma como gourmand muy cremoso un dulce cremosito también tiene como un lado algo especiado yo le pudiera percibir pero gana mucho la parte dulce la parte de vainilla es riquísimo o sea muy muy rico sin duda de esas fragancias que más de una persona te va a preguntar qué perfume usas es súper elogiado chicos este así que bueno pasemos al siguiente y bueno pues ya para finalizar este top de los que para mí son los perfumes más seductores del mundo tenía que cerrar con broche de oro estoy hablando de mi súper súper amado escándal en la versión tradicional agua en perfume la verdad es que a mí todos los escándal me gustan o sea vivo enamorada de ellos pero siento que este es el que tiene el sello es el que tiene la magia es que esto es empalagoso o sea este perfume es empalagoso es llamativo es sexy arrasador para ser el centro de atención o sea este perfume es así no hay otra descripción para él escandaloso tal cual su nombre pura miel pura miel tiene flor de azar tiene caramelo naranja entonces pero una naranja dulce una naranja madura que se funde estas notas gourmand dulces como les digo esto es para llamar la atención no necesitas bañarte en este perfume para que proyecte para que todo el mundo se dé cuenta que tú eres la que huele tan rico no la verdad es que con muy poquitas atomizaciones unas 5 porque yo soy muy exagerada para ponerme perfume pero con esta pero con este me bastan 5 atomizaciones y estoy perfecta de este sí chicos o sea ya perdí la cuenta de las veces que me lo he puesto y siempre me dan cumplidos que rico hueles como se llama el perfume pásame el nombre el perfume que estás llevando lluvia de cumplidos o sea este sí literal cumplidos de parte de los caballeros ya he dado el nombre con personas que ni conozco o sea de que te encuentras en una reunión incluso en la calle y te preguntan te paran y te dicen oye que perfume usas el otro día estaba en un café con unas amigas y era como un estilo de terraza estábamos pues al aire libre entonces este yo me fui al baño y literal una pareja que estaba este ahí en una de las mesas me detuvo y me preguntó que cómo se llamaba el perfume entonces es una bomba este señor perfume así que bueno corazones pues yo me despido espero que les haya gustado por supuesto que hay muchísimos más perfumes también bastante sexys pero yo siento que estos son los que o sea veo en mi colección y digo para arrasar entonces bueno yo les mando un besote enorme nos vemos en un siguiente videito chao